Para hablar de economía, hemos decidido retomar la columna que durante muchos meses, durante más de un año tuvimos aquí, con un especialista en temas económicos, un economista muy claro, muy comprometido con la realidad y con mucha claridad para sus explicaciones, que es Andrés Aciahín. Todos los martes, entonces, vamos a volver con la columna de Andrés Aciahín. Bien, hoy en esta columna, Aciahín nos cuenta por qué suben los precios, por qué el país está en recesión, qué es lo que pasa con el dólar, un poco lo que veníamos hablando en esta introducción, pero ahora explicado como corresponde con la claridad de Andrés Aciahín. Lo compartimos. Hace unos tres años cuando asume Mauricio Macri, ante la falta de dólares que receaba la economía argentina, tuvo la brillante idea de salir a pedir plata prestada. Arregló con los fondos buitres, empezó a colocar créditos en el exterior y empezó a tomar guita, 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 guita prestada. ¿Qué pasó? En tres años no le prestaron más, ya estábamos endeudados hasta el cogote y llegó el momento de el ajuste. Como nadie nos prestaba plata, tuvo que ir al FMI. Y el FMI dijo, bueno, yo la pongo la plata, pero la plata que yo pongo es para pagar la deuda. ¿Y para los argentinos qué? Bueno, ya no hay más plata prestada. Ahora tienen que pagar y viene el ajuste. ¿Cómo se implementó el ajuste? El FMI pidió al gobierno que deje subir el dólar, de 20 a 40 pesos. Cuando en Argentina sube el dólar, suben los precios de todo, menos los del salario que engorda tu bolsillo o de tu jubilación. Cuando subieron los precios de todo, podés comprar menos cosas. Y así es como el FMI planea solucionar los problemas de la economía argentina. Haciendo derrumbar el consumo, haciendo que las empresas no puedan producir, que cierren, que se achique la economía argentina. ¿Por qué? ¿Son malos? Puede ser, pero no solo por eso. Porque cuando menos consumís y se venden menos autos, menos televisores, menos celulares, importamos menos autopartes, menos componentes de celular, de televisor. Las empresas que no producen no invierten, no traen maquinaria del exterior. La gente no gana plata, entonces no ahorra. No compra dólares porque no tiene capacidad de ahorro, ni se da de vacaciones al exterior porque no tiene un mango. Así es como se ajusta la economía y se achica el consumo de dólares. ¿Para qué quiere el FMI que achiquemos el consumo de dólares? Para que los dólares que ellos ponen no los gastemos nosotros, sino que vayan todos a pagarle la deuda a sus amigos. Este es el plan económico que vivimos viviendo hace ya unos cuantos meses. que está dando como resultado que los argentinos nos hundamos. Nos hundamos cada vez más en un plan económico que tiene como variable de ajuste nuestros bolsillos y mientras ellos se la llevan afuera como forma de pago de deuda y créditos, nosotros terminamos con el agua al cuello. Directo de las Islas del Delta. Para Urbana TV. Qué grande. Quedó ahogado. Él solo empezó a contarnos de qué se trataba y terminó con el agua al cuello. Así las cosas en la Argentina. Gracias a Andrés ahí desde las Islas del Delta, del Tigre. Es dramático, ¿no? Dramático. Esta representación que hizo Andrés Aciaín es bien gráfica de cómo está la situación. Bueno, semana tras semana entonces estaremos retomando esta columna para entender en forma más clara qué es lo que pasa con la economía. Usted me dirá, bueno, más claro que la realidad. Y bueno, tiene razón. Pero hay que explicarla porque resulta que no es por generación espontánea que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Alguien es responsable de esto. Y no es ni la pesaderencia ni el temor al futuro. Gracias.